Música ¿Qué tal? Buenas tardes En esta ocasión estamos transmitiendo desde el centro de cómputo del Instituto de Ingeniería y Tecnología y bueno pues tenemos la fortuna de contar de nueva cuenta con el maestro Giovanni García a quien le agradecemos que esté con nosotros porque tiene muy buenas noticias para todos nosotros respecto de los proyectos que se han desarrollado y las participaciones que tienen con Aerotech los chicos que están conformando este grupo Buenos días, primero buenos días Si tienes razón quería comentarles sobre los resultados ya tangibles que tiene el proyecto Aerotech y son en general dos por la parte de drones que ya habíamos comentado y es una línea de investigación y una que se abrió que es la que comentábamos sobre los aerogeneradores esas dos son las que te voy a comentar hoy Bueno y platícanos cómo fue la participación, quién participó, en qué concurso precisamente ok